El día de hoy les traigo un vídeo en el cual quiero hablar acerca del calvinismo y voy a estar hablando del calvinismo desde un artículo ya escrito hace algunos años por uno de los líderes del tabernáculo bautista metropolitano de Londres, la iglesia fundada por Spurgeon, o sea un calvinista del siglo XIX. Vamos a ver qué es lo que ellos piensan con respecto a este nuevo movimiento calvinista y yo estoy muy consciente de que hay una disputa entre si es neocalvinismo o nuevo calvinismo. Esto lo vamos a hablar después. Yo creo que ya se está yendo más el lado de la hispana, están agarrando más el término neocalvinismo para referirse acerca de este calvinismo y no al calvinismo del siglo, al final del siglo XIX, al principio del siglo XX con Kuyper allá en Holanda. Bueno, el nuevo calvinismo, la fusión del calvinismo con la mundanalidad por el doctor Peter Masters. Así que vamos a dar comienzo a este artículo. Una nueva forma del calvinismo, que te calvinismo tomó forma de movimiento a partir del 2005 aproximadamente, pero se diferencia del original en su aceptación del mundo. Esta crítica escrita en el 2009 fue duramente atacada por los nuevos predicadores calvinistas, pero fuertemente respaldada por los predicadores conservadores de todo el mundo. Así que ya vemos que ya hay una diferencia entre estas clases de calvinismo. Cuando era joven y recién convertido, parecía como si el principal objetivo de todos los cristianos comprometidos, ya fueran calvinistas o arminianos, fuera la consagración. Sermones, libros y conferencias enfatizaban esto en el espíritu de Romanos 12, versículos 1 y 2, donde el apóstol suplicante llama a los creyentes a presentar sus cuerpos en sacrificio vivo y a no conformarse a este mundo. El corazón se sentía interpelado y conmovido. Cristo debía ser el señor de la propia vida y el yo debía entregarse en el altar de su servicio. Y esto es algo que, según el autor, no se va a ver, no se está viendo en el día de hoy. Pero ahora, al parecer, hay un nuevo calvinismo con nuevos calvinistas que ha barrido los viejos objetivos. El reciente libro John Restless and Reform, joven, inquieto, reformado, ya no es reciente porque ya tiene sus años y el hombre ya lo rechazó también su libro, de Colin Hansen, cuenta la historia de cómo un llamado resurgimiento calvinista ha capturado la imaginación de miles de jóvenes en los Estados Unidos y el resto de Latinoamérica, puedo decir. Y este libro ha sido reseñado con gran entusiasmo en conocidas revistas del Reino Unido como Banner of Truth, Evangelical Times y Reformation Today. Este libro tuvo una gran influencia, pero como acabo de decir, Hansen volvió a escribir donde rechaza lo que había escrito. Este escritor, sin embargo, se entristeció profundamente al leerlo porque describe el nuevo calvinismo como un calvinismo gravemente distorsionado que se queda muy, muy lejos de una auténtica vida de obediencia a un Dios soberano. Si este tipo de calvinismo prospera, entonces la genuina piedad bíblica estará bajo ataque como nunca antes y esto lo vemos mucho en estos tiempos. Estaba viendo como iban a mencionar aquí a personajes como Mark Driscoll y personajes así y esa es la cosa de que el de que esta persona está hablando de de que de que es lo que él está viendo en el en el en las iglesias. Aún no había tomado esto fuerza en el Internet y esto es lo que yo quiero después también ir comentando acerca de esto. El autor del libro es un joven, tenía unos 26 años cuando lo escribió, que creció en una familia cristiana y se formó en periodismo secular. Y es bien tremendo esto lo que está diciendo, porque se recuerda que hay alguien en español que también siguió ese patrón, que se hizo cristiano, pentecostal y también estudió periodismo. Bueno, hay bastantes casualidades en este mundo. Estamos en deuda con él por el estudio ameno y de gran alcance que ofrece de este nuevo fenómeno, pero el escenario ciertamente no es feliz. El autor comienza describiendo la conferencia pasión o passion celebrada en Atlanta en el 2007, en la que 21 mil jóvenes se deleitaron con música contemporánea y escucharon a oradores como John Piper proclamando sentimientos calvinistas. Y esto es bien tremendo, porque aún John Piper, como yo he dicho una otra vez, aunque él diga que es calvinista, muchos que son calvinistas históricos no lo consideran calvinista. Y esta imagen se repite muchas veces a lo largo del libro se describe en grandes conferencias en las que en las que el sincretismo de la música mundana agitadora de sensaciones de altos decibelios y rítmica se mezcla con la doctrina calvinista. Y esto es lo que está pasando ahora con la IBI, con la Iglesia Bautista Internacional, donde ustedes van a ver y van para Monterrey y ellos están cobrando para ir a su concierto, están cobrando para que uno vaya a adorar a Dios. Y ustedes pueden ver la diferencia entre la IBI y Gilson. Casi no hay nada, solo que no saltan tanto o no se mueven tanto, pero ya casi no hay nada. Entonces, esta es la clase de música que está criticando este líder del Metropolitan Tabernacle, que es la iglesia que fundó Spurgeon. Esto da una imagen clara de lo que es el nuevo calvinismo. O sea, que el nuevo calvinismo no es nada lo que es el antiguo calvinismo. Y eso lo he venido diciendo yo una y otra vez y ahora encontré este artículo del tabernáculo metropolitano, dicho, donde Spurgeon fue el que enfatizó tanto la confesión de 1689 que estas personas de esta congregación ven que las personas que nosotros creemos que son calvinistas, él no las considera tal. Se nos habla de música atronadora, de miles de manos levantadas de letras de hip hop y rap cristianos, entre comillas. Los ejemplos parecen inútiles y torpes en su construcción, que unen las doctrinas de la gracia con las formas musicales inmorales inducidas por las drogas de la cultura mundana. Esta es una crítica bien fuerte. Colin Hansen sostiene que el calvinismo estadounidense se derrumbó a finales del siglo XIX y que solo lo mantuvieron un puñado de personas hasta este gran avivamiento juvenil. Pero su trasfondo histórico es francamente absurdo. Y esto es otra cosa que yo he estado enfatizando, de que el calvinismo que promueve Will Graham, Céspedes, Edgar Escobar, toda esta gente, es un calvinismo totalmente fuera. El calvinismo de John MacArthur, aún aquí Piper ya fue mencionado y criticado porque tomó lugar en algo que ellos no ven como calvinismo. O sea que esto es lo que yo, por esto es que en ese calvinismo es el que yo crecí. No crecí en este calvinismo de Will Graham o de toda esta gente. Por eso para mí es algo que no tiene nada que ver con lo que yo históricamente he conocido. Y como pueden ver, también no tiene nada que ver con estas personas, tanto calvinistas históricas y las del Tarnáculo Metropolitano, Bautista de Spurgeon, dicen que no tiene nada que ver con nosotros. Como alguien que visitaba regularmente los seminarios estadounidenses para dar conferencias desde principios de los años 70, me encontré constantemente con muchos predicadores y estudiantes que amaban las doctrinas de la gracia, predicando también en iglesias de sólida persuasión calvinista. O sea, lo que se está diciendo de que el calvinismo prácticamente desapareció y ahora ha resucitado o ha salido de nuevo, esa es mala historia, es una invención, no es así. Pero una prueba más fehaciente de la amplia presencia del calvinismo es el hecho de que grandes editoriales enviaron una gran cantidad de literatura reformada después de la guerra y durante la década de 1980. La poderosa Hermanns, casa distribuidora de literatura estadounidense, que escriben buenos libros, fue sólidamente reformada en el pasado, por mencionar Baker, Bookhouse, Kregel y otras, a dónde fueron a parar, a dónde fueron a parar todos esos libros, miles y miles de ellos, incluyendo las frecuentes reimpresiones de los comentarios de Calvino y otras muchas obras clásicas. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Hay algunos que están queriendo traducir esto en español, pero ¿dónde están todas esas obras clásicas? Y muchas veces yo, por ejemplo, yo en una discusión acerca de la soberanía de Dios, y esto fue hace tiempo atrás, con Guisto Medina y Enel Hernández, yo cité a Calvino, donde Calvino habla acerca de cuando Jesús no pudo sanar por la incredulidad, donde Jesús no pudo salvar por la incredulidad de aquellos. Y Calvino no se hace problema decir que Jesús no pudo, pero para mucho nuevo o neocalvinista el día de hoy, eso es estar atentando a la soberanía de Dios. O sea que Calvino dice una cosa, estos nuevos calvinistas dicen otra cosa. En los años 70 y 80, también hubo editoriales calvinistas más pequeñas en Estados Unidos, y en esa época comenzó el fenómeno de las librerías cristianas de descuento calvinistas, con abultadas listas de catálogos y un considerable número de seguidores. La afirmación de que el calvinismo prácticamente desapareció es totalmente errónea. Esta es una conclusión que Hansen llegó y que muchos han llegado también a decir. Phil Johnson, de la iglesia de MacArthur, ha dicho lo mismo, que viene, que va. Albert Moore también, y ahora van a ser todas estas personas mencionadas por este hombre aquí. Son los líderes del mundo calvinista. Europeo. Nada que ver con lo que nos han dado de parte de Latinoamérica. De hecho, un calvinismo de mucha mejor calidad todavía florece en muchas iglesias, donde se ganan almas y santifican vidas, y donde la verdad y la práctica están ambas bajo la regla de las Escrituras. Y enfatizo, donde se ganan almas, no donde se van a robar almas. Tales iglesias no simpatizan en absoluto con la variedad de oración mundana del reportero Colin Hansen, que busca construir iglesias usando exactamente los mismos métodos de entrenamiento que la mayoría de los carismáticos y el movimiento arminiano Calvary Chapel Association, la asociación de capillas de Calvario, usan. Entonces estamos viendo que ya hay una diferencia aún de cómo evangelizar de parte de esta gente. Hay una diferencia bien marcada de cómo ellos están queriendo traer la gente al cristianismo y que el calvinismo clásico lo ve como mundano. Y como esto antes del 2010 escribió esto, muchas cosas han pasado después de lo que él va a decir, pero lo que yo estoy haciendo es leyendo este artículo para que veamos desde cuándo se viene haciendo esta crítica, desde antes que el hijo Bel empezara a hacer videos, desde antes que el hijo Bel empezara a criticar todo esto. Ah, pero yo soy el que odia, yo soy el que odia el calvinismo. No, no, lo que pasa es que yo no puedo, no me trago este calvinismo, esta falsa calvinismo que nos están dando o que vemos en las redes. Igualmente los del tabanáquero metropolitano y muchos calvinistas clásicos e históricos tampoco se la tragan. Por eso es que aún en Ridley College no se lo tragan. En Reform Teológico Seminaria no se lo tragan. Todas estas personas no entran. Y eso que Steve Lawson hizo su doctorado en Ministerio, si no me equivoco, en Reform Teológico Seminaria, pero nunca hace nada con ellos. Nunca veo yo que él hace algo con esa dominación. Bueno, los nuevos calvinistas ensalzan constantemente a los puritanos, y esto es bien importante oírlo, pero no quieren rendir culto ni vivir como ellos. Una de las muy mencionadas nuevas conferencias se llama Resolve, resuelto, por las famosas resoluciones juveniles de Jonathan Edwards, 70 decisiones de búsqueda. Pero la cultura de esta conferencia habría recibido sin duda la condena rotunda de ese gran teólogo. Una vez más enfatizando de que no tiene nada que ver esto con lo otro. La cultura mundana proporciona los sentimientos corporales y emocionales en el que se infunden pensamientos cristianos. O sea, que se quiera hacer pasar todo esto. Igual lo que se critica con los carismáticos, pentecostales, es lo mismo que está haciendo. Por eso les digo, cuando Juan Manuel Vaz, cuando Céspedes, cuando Will Graham, cuando Sugel, cuando Miguel Núñez, y todos ellos atacan a los sentimientos, ellos lo que están diciendo es no se vayan con esos sentimientos, váyanse con estos otros sentimientos que son los que ellos están promoviendo o los que a ellos les conviene promover en medio de sus filigreses o la gente que están en sus filas. Eso es todo. Eso es lo que este artículo está diciendo y está poniendo el dedo en la llaga. Resolve es una idea original de un miembro del equipo pastoral del doctor John MacArthur, que reúne a miles de jóvenes cada año y presenta la habitual mezcla de calvinismo y adoración extrema de estilo carismático. Esto yo me he dado cuenta por lo que está pasando con la Ivi. Por eso les vuelvo a decir, vean la Ivi, tanto que han atacado el Evangelio de la Prosperidad para terminar alabando como los del Evangelio de la Prosperidad. Pero no hay que comprar la música del otro, pero compren mi música. A mí me impactó mucho cuando Will Graham puso un reel donde él pone la música de Elevation Church. Y Elevation Church supuestamente es una de las iglesias que más, Stephen Furek, su pastor, que más promueve el Evangelio de la Prosperidad y que tiene pastoras. Y por eso salió de los Bautistas del Sur el año pasado. Porque ellos tienen pastoras. Si vamos a ser incongruentes, seamos incongruentes sinceros. Will Graham está cantando entonces canciones de una iglesia que predica, o le gusta oír canciones que predican el Evangelio de la Prosperidad y que tienen pastoras, pero la música no hay problema. Pero después se ponen a criticar este otro corito que no les gusta. Pero en inglés ellos pueden oír lo que entienden. Se anima a los jóvenes a sentir el mismo impacto nervioso y sensacional de la música rítmica a todo volumen en el cuerpo que experimentarían en un gran concierto de pop mundano, con iluminación y ambiente reproducidos. Al mismo tiempo, reflexionan sobre la predestinación y la elección. La cultura mundana proporciona los sentimientos corporales y emocionales en los que se infunden y flotan los pensamientos cristianos. A mí me llama mucho la atención porque de nuevo vuelvo a pensar en la IBI como ellos han perfeccionado esta. Y eso es lo que yo, yo pasé y después voy a hablar de otro artículo de Alfonso Ropero. Yo creo que ya estoy suficientemente viejo para acordarme todo eso. Lo que él describe, describe mi juventud, casi mi niñez, antes de los 15 años. Él describe cómo se enfatizó la alabanza allá a finales de los 80. En el 89 tenía 16 años yo. Yo me acuerdo cuando comenzó la restauración del tabernáculo de David, eso por el 84-85. Yo me acuerdo todo eso. Y he visto cómo se ha desarrollado todo, cómo ha venido el desarrollo de que se quiso dar más de eso que doctrina. Y Alfonso Ropero habla de eso, quizás después lo voy a hablar yo también. Los sentimientos bíblicos se aprovechan para el entretenimiento carnal. Las imágenes de esta conferencia en su página web delatan el ambiente totalmente mundano y de espectáculo creado por los organizadores. Igual lo que pasa en las conferencias que vemos de la IBI y de otros que son supuestamente reformados. En tiempos de desobediencia, los judíos de antaño sincretizaban yendo al templo o a la sináloga el sábado y a los templos de los ídolos en los días laborales. Pero el nuevo calvinismo ha encontrado la manera de unir cosas espiritualmente incompatibles al mismo tiempo en la misma reunión. Esto es lo que yo siempre he dicho. Me deleito leer esto porque toda la gente que me ha echado odio, que me ha echado hate, que dicen que soy hater, que soy una persona que odio el calvinismo. Ustedes pueden ver ahora que los propios calvinistas históricos, como lo he dicho antes, y lo vuelvo a repetir, del propio tabernáculo metropolitano que fundó Spurgeon, que su campeón era la confesión de fe de 1689, están diciendo esto. Sí, ya imaginé que también ya pasó al olvido este hombre. ¿Y por qué pasó al olvido? Porque encubrió que algunas muchachas dentro de su creación fueron abusadas. Ustedes saben cómo. Y él no dijo nada. Y también encubrió que uno de sus líderes de jóvenes abusó a otro muchacho y él se salvó, como se salvó también Mac, porque ya había pasado mucho tiempo y ya estaban fuera de la ley para poderlos llevar a la cárcel. Pero en eso, Albert Moller quebró con él, igual como Albert Moller ha quebrado también con John MacArthur por los encubrimientos de abusos. O sea, que por eso les digo, ahorita está, ahorita este artículo fue escrito en el apogeo de todo esto. Todo esto ha reventado. Se han descubierto muchas cosas y van a mencionar personas aquí que destruyeron iglesias. Van a mencionar a Mars Hill. Mars Hill, que ustedes en español nunca han oído quizás, pero fue una de las iglesias más fuertes de Estados Unidos. Mark Driscoll fue el pastor más poderoso, más que un Mac, más influyente que un Mac. Pero en español no saben. Si yo imagino un predicador muy aplaudido en este libro, carismático en creencia y práctica, parece ser totalmente aceptado por los otros grandes nombres que figuran en las conferencias de los nuevos calvinistas, como John Piper, John MacArthur, Mark Deber, R. Moller. Entonces, miren todos los que aquí han... Yo me he tomado fotos con Mark Deber. Y Mark Deber le ha bajado bastante a todo esto, pero por eso, por todos los escándalos que han salido. Me acuerdo cuando él vino acá y le pregunté algo que había dicho MacArthur acerca de Latinoamérica. Él dijo que lo estaba de acuerdo con él, que Latinoamérica no conocía al Señor. Él había estado en Latinoamérica, me dijo Deber, que él sabía que sí conocían, pero MacArthur decía que no. Pero Mark Deber no se conoce en el mundo de habla hispana. Por eso les digo, la manipulación que ha existido y también el interés económico de parte de las librerías y también editoriales. Todo esto es bien corrupto, les voy a decir. Albert Moller, que yo lo admiraba mucho, ahora ya no. Él mismo dijo que si un esclavo se escapaba en los tiempos de la esclavitud en Estados Unidos, estaba pecando porque tenía que ser esclavo. Y después dijo, simplemente dijo, ah, no, eso fue algo tonto que dije, pero nunca ha pedido perdón, nunca nada. Entonces Albert Moller está también en propio seminario y ha tenido bastantes escándalos y por eso es que se ha callado un poco más también. O sea, que toda esta gente, en este artículo, cuando este artículo se escribió, era el apogeo. Bueno, si yo imagino un hombre muy agradable y simpático, él es el fundador de un grupo de iglesias que combinan el calvinismo con ideas carismáticas y tiene fama de haber influido en muchos calvinistas para que abandonen las ideas cesacionistas. O sea, que así como yo quizás estoy avisando a los pentecostales que tengan cuidado con los cesacionistas calvinistas, aquí este líder del Metropolitan Tabernacle está diciendo que tengan cuidado con personas que tienen que ser cesacionistas, pero no lo son. Fue un protegido de este predicador llamado Joshua Harris y una vez más, Joshua Harris escribió un libro que dijo que no teníamos que tener noviazgo, que simplemente teníamos que encontrar a alguien y casarnos. Kissing, Dating, Goodbye se llama ese libro. No me acuerdo que está en español también. Ese hombre ahorita se divorció de su mujer hace años y ahora se ha declarado del otro equipo. Por no decir la palabra aquí, homosexual. Bueno, no creo que me sancionen, pero él se ha declarado así. Así que miren cómo todo esto, se ha caído todo esto. Joshua Harris, quien inició la conferencia Nueva Actitud para Jóvenes, nos enteramos de que cuando un rapero secular llamado Curtis Allen se convirtió su recién nacido instinto cristiano, lo llevó a renunciar su vida pasada y su estilo de cantar. Pero el pastor Joshua Harris evidentemente le convenció de que no lo hiciera para que pudiera cantar para el Señor. El movimiento del nuevo calvinismo o los nuevos calvinistas no dudan en anular la conciencia cristiana instintiva, aconsejando a la gente que se haga amiga del mundo. Y en esto me gustaría decir un poco más acerca de lo que estamos viendo nosotros en la web, como muchos que son calvinistas, hablando céspedes, usted ve un, ¿cómo se llama? Un video de céspedes, es como otros videos de mundanos. O sea que la mundanalidad se expresa de una u otra forma. Will también son chismes que este se murió y no se ha muerto, que el otro se murió, que no se ha muerto, que esto y el otro pasa y no es así. Y nunca hacen otro video para rectificar. Todo este espíritu de mundanalidad, Escobar también es pura mofa en sus videos a otra gente que no piensa como él o a otros cristianos. El odio que le tienen allí a Ávila. Todo eso es una... En este tiempo aún no existía todo esto. No podía hablar este autor de eso. Pero ahora vemos también esto evidenciado en ellos. Es otra forma de mundanalidad, de expresar su mundanalidad que ellos tienen. Una de las megas iglesias admiradas en el libro es la de Mars Hills Church en Seattle con seis mil fieles. Bueno, llegaron a tener hasta quince mil. Fundada y pastorada por Mark Triscoll que lo echaron por hacer plagio, lo mismo que MacArthur y también por tratar a la gente mal. Lo echaron. Ahora tiene una nueva iglesia en Scottsdale, Arizona de dos mil personas. Se ha cambiado totalmente. Ya ahora rechazó el calvinismo. Pero en su momento Mark Triscoll era el niño bonito del calvinismo. Era el ejemplo. John Piper decía amo la teología de Mark Triscoll. I love Mark Triscoll's theology. Ahí están los videos. Amo la teología de Mark Triscoll. Entonces, así era de influyente este hombre. No tan viejo. Madrico, que mezcle las ideas de la iglesia emergente Emerging Church, que ya ni se habla de eso. También, esto ya hace tiempo, que los cristianos deben utilizar la cultura mundana con la teología calvinista. Entonces, estamos viendo que es un sincretismo. Este predicador también es muy admirado por algunos hombres reformados del Reino Unido. Ahora está hablando de su entorno. pero su iglesia ha sido descrita por un simpatizante como la que tiene la música más estridente de todas y ha sido reprendido por otros predicadores por el uso de un lenguaje muy atrevido y un humor gravemente impropio, incluso en televisión. Se le ven videos predicando con una camiseta de Jesús, simbolizando el nuevo compromiso con la cultura al tiempo que propugna la enseñanza calvinista. Demasiado para abrazar la doctrina puritana despojada del estilo de vida y culto puritanos. Porque toda esta gente adora a los puritanos. Ellos siguen a los puritanos. Ensalzan a los puritanos. Pero en realidad no viven como ellos. La mayoría de los conocidos predicadores que promueven y alientan este renacimiento del calvinismo o nuevo calvinismo o como le dicen muchos neocalvinismo que después vamos a hablar de eso porque muchos se enojan al decir eso. Al oír eso. Tienen en común las siguientes posturas que contradicen una genuina perspectiva calvinista o puritana. Y ahora vamos a ver lo que este hombre dice. No tienen ningún problema con el culto carismático ético contemporáneo incluidas las formas extremas de heavy metal. Y esto en español no se verá tanto pero en inglés se ve mucho esto del nuevo calvinismo. Número dos son blandos en la separación de la mundanalidad. Y una vez más esto lo que quisiera enfatizar en el mundo de internet es que vean los videos de Will Bryan con respecto a la farándula que él promueve y vean también los videos de Céspedes de Escobar de estos tres personajes en especial y van a ver que no tienen ninguna diferencia con los mundanos. Yo sé que eso gana más vistas yo sé que eso gana más dinero pero eso demuestra que la mundanalidad aún está en ellos. Rechazan la preocupación por la guía personal de Dios en las grandes decisiones de los cristianos. Verdadera soberanía. Asestando así un golpe mortal a la consagración de todo corazón. Número cuatro Sostienen puntos de vista contrarios al cuarto mandamiento teniendo una visión baja del día del Señor y así infligiendo otro golpe a un estilo de vida consagrado. Cualesquiera que sean sus puntos fuertes y sus logros y algunos de ellos son hombres brillantes según según cualquier criterio humano y también podemos reconocerlos de estos los que se ponen ahora en cámara que son calvinistas tienen buena labia hablan bien se visten bien tienen miles y miles de seguidores ya Juan Manuel va casi por el medio millón pero o cualquiera que sea su calvinismo teórico la pobre postura de estos predicadores en estas cuestiones cruciales solo fomentará una versión fatalmente defectuosa del calvinismo que llevará a la gente a estar cada vez más casada con el mundo y a un estilo de vida egoísta y egoísta verdaderamente proclamada la soberanía de Dios debe incluir consagración reverencia obediencia sincera a su voluntad y separación del mundo y el nuevo calvinismo tiene muy poco de eso y eso ya como venimos diciendo esto ya se viene diciendo ya por 15 20 años no se puede tener una sotorología puritana sin una santificación puritana no se debe atraer a la gente a la predicación calvinista ni a ningún otra utilizando cebos mundanos y eso lo que dice Will que él hace lo que hace y también Escobar para atraer a la gente pero lo que atrae es el morbo esperamos que los jóvenes de este movimiento ya no están jóvenes ya no están jóvenes comprendan las implicaciones de las doctrinas mejor que sus maestros y se alejen de los compromisos pero hay un desastre inminente en la promoción de esta nueva forma de cabinismo también conocido también conocido como el nuevo calvinismo y aquí vamos a hablar acerca de los británicos porque algunos cristianos británicos que sostienen las doctrinas de la gracia dan críticas entusiastas a un libro como este han habido ocasiones en el pasado en las que un gran número de jóvenes se han entusiasmado intelectualmente por una doctrina cristiana sólida para abandonarla casi con la misma rapidez y esto lo he visto muchos aquellos que me criticaban a mí en el 2010 ya pasaron 14 años muchos de ellos ya no son cristianos ya rechazan al señor ya no quieren nada que ver con la iglesia fueron católicos después hicieron evangélicos pentecostales después hicieron calvinistas y después ya no son nada unos piensan en la tremenda respuesta que la singular oratoria de Francis Schaeffer obtuvo en los campos universitarios en la década de 1960 y sin duda algunos jóvenes fueron verdaderamente salvados y establecidos pero muchísimos más se apartaron atrapados por la supuridad de una cosmovisión bíblica oigan bien despreciaron momentáneamente las ideas ilógicas y flácidas de este mundo pero la impresión en numerosos casos fue más natural que espiritual lo mismo pasa en este nuevo calvinismo que ellos se creen superiores al resto de nosotros una y otra vez hemos visto como Will Graham dice que el calvinismo es el evangelio eso es lo que ellos creen el nuevo y enbregador calvinismo actual despojado de la obediencia práctica resultará sin duda efímero dejando la causa comprometida y cicatrizada ha llegado ya el nuevo calvinismo a Gran Bretaña o a Australia o a Latinoamérica por desgracia si basta con echar un vistazo a los blogs en aquel tiempo donde se usaba el blog no tanto el video de algunos pastores reformados más jóvenes que se presentan como mentores y consejeros de otros oigan bien y esto es lo tremendo por eso una vez más mi crítica a Vaz a Vaz a Will específicamente quien los quien los quien los quien los mentoreó a ellos ellos mismos dicen que ellos se salieron de sus iglesias que estaban erradas Vaz dice que era una herejía y se salió para ser un pastor reformado céspedes testigo de Jehová la semana pasada me preguntó un derudito del antiguo tratamiento de él que lo vio una vez porque porque tiene una amistad igual y dijo me preguntó Luis y este hombre testigo va y yo le dije yo no quise ser tan malo y por qué me preguntás y le digo es que habla como testigo va razona como testigo va y dice que X doctor lo avala que es un conocido de ambos yo le dije bueno llegaste a la misma conclusión que yo los problemas que hemos visto con Vaz hablando de de los problemas personales de su de su congregación y los problemas que vemos con Will también como él se desenvuelve y no digamos en el caso Céspedes y y Escobar que han tenido matrimonios anteriores todo esto si en realidad fueran calvinistas como ellos dicen todos ellos lo tuvieran descalificados pero no son jóvenes que ellos se levantaron solos o ya no tan jóvenes personas que se levantan solas y empiezan a hacer cosas que no tienen nada que ver con el cristianismo histórico o comportarse con el cristianismo histórico cuando uno echa un vistazo a sus películas favoritas y a su música favorita los encuentra nombrando sin pudor a los principales grupos pistas y entretenimiento de la cultura degradada y está claro que el mundo sigue en sus corazones yo lo veo yo lo que estoy diciendo que lo que vemos en los videos vemos que el mundo aún está en ellos hace años estos hermanos no habrían sido bautizados hasta que estuvieran limpios del mundo pero ahora se puede ir al seminario sin hacer preguntas y asumir un pastorado con ídolos no combatidos y no rendidos en la sala del trono de su vida que esperanza hay para las iglesias que tienen pastores cuyas lealtades están tan divididas y distorsionadas miren todo lo que yo he estado preguntando este señor lo he preguntado antes del 2010 el calvinismo bíblico y evangélico moldea la conducta y especialmente el culto es un sistema muy humilde y hermoso de la verdad aparte de los pastores conocemos algunos nuevos nuevos jóvenes calvinistas que nunca se asentarán en una iglesia dedicada y trabajadora porque sus puntos de vista solo viven en sus cabezas y no en sus corazones y hace unos cuantos meses Césped sacó un video dando el testimonio diciendo que no es Testigo Bá diciendo que no es Nestoriano pero también contándonos cómo se ha salido de iglesia de iglesia de iglesia aquí está porque no ha sido disipulado el hombre algunos cuyas vidas no son limpias algunos como he dicho hay bastantes divorciados ahora ya que pueden tener un canal y ya son líderes son defensores del calvinismo del cristianismo pero hace tiempo nunca hubieran sido contados como cristianos o al menos hubieran sido hermanos que tienen que ir a la iglesia pero no necesariamente pueden tener un puesto sabemos de otros que van a discotecas cuanto mayores son sus proezas doctrinales mayor es su hipocresía son palabras duras pero me llevan a decir que donde el calvinismo bíblico y evangélico modela la conducta y especialmente el culto es un sistema de verdad muy humilde y hermoso pero donde se limita a la cabeza infla el orgullo y la autodeterminación el nuevo calvinismo no es un resurgimiento sino una fórmula totalmente novedosa que despoja a la doctrina de su práctica histórica y la une al mundo esto es algo que he venido diciendo porque los principales predicadores de este movimiento se han comprometido tan fácilmente no han sido amenazados por un régimen soviético pero cuando a mí me dicen que si yo tengo miedo bueno yo estuve bajo bopas en mi país y en mi país si uno decía que era evangélico lo podían matar esta gente no tiene ganada siempre estaba hablando Will le está hablando cada rato de que me atacan que me atacan que me atacan que vamos a ver si va allá a Ucrania a predicar que es lo que va a pasar o yo en El Salvador cuando nos decían y ustedes son evangélicos si entonces le empezaban a pegar yo era niño no me pegaban pero le pegaban a otro yo te decía que si yo soy evangélico también nadie les ha puesto una pistola en la cabeza esta es una capitulación vergonzosa debemos orar fervientemente para que lo que han alentado que lo que han alentado no se apodere del calvinismo y arruine a una generación de jóvenes cristianos alcanzable un último triste espectáculo relatado con entusiasmo en el libro es la conferencia coalición por el evangelio que se celebra desde el 2006 y aquí detrás de esto un asunto más adulto convocador por respetados calvinistas que sin embargo reúne a secesionistas y no secesionistas exponentes del culto tradicional y contemporáneo y que al tiempo que mantiene una aplicación sólida condiciona a todos los asistentes a relajarse a estos asuntos controvertidos y aprender a aceptar todos los puntos de vista en otras palabras se mata el ministerio de advertencia para que todos los errores de la nueva escena puedan avanzar sin control son días trágicos para la auténtica fidelidad espiritual el culto y la piedad el verdadero calvinismo y la modalidad son opuestos es necesaria la preparación del corazón si queremos escudriñar las maravillas y sondear las profundidades de la gracia soberana la encontramos en la llamada desafiante y convincente de Jesús así que a mí me gustaría dejarles este video he dicho bastantes nombres pero lo he hecho más contemporáneo lo que está pasando el día de hoy pero podemos ver van a ver van a ver el link a este artículo en las notas del video y van a poder leerlo ustedes ahí está en español no lo he traducido ellos lo han puesto en español cómo es que lo que yo he criticado por años y lo que toda la gente dice que yo soy un hater dijo Céspedes cuando yo apele a lo histórico con respecto a Lutero porque él le criticó a Giavila de pelear con el diablo pues Lutero también lo hizo y ahí es donde vemos cuando estas personas no son formadas históricamente ni en el nivel más básico pero ellos son los que tienen 100 mil seguidores son los que tienen más ingresos y son los que supuestamente son los líderes de la iglesia ya vemos aquí desde hace 19 años los del Metropolitan Tabernacle la iglesia fundada por Spurgeon la iglesia que toma en serio la confesión de fe de 1689 como una iglesia calvinista está diciendo cuidado con este movimiento cuidado con las personas que están en este movimiento y ya se hizo todo lo que todas las personas que mencionó y que mencionó ahí como Mark Driscoll como CJ Mahini como el otro de Harris todas estas personas ya no están caminando con el Señor ya están en el olvido muchos de ellos ya perdieron el ministerio ya le dieron la espalda al evangelio esa fue la primera generación esta segunda generación que estamos viendo aquí en youtube y quizás en su iglesia tengamos cuidado con estas personas porque no están ni con el verdadero calvinismo ni con el verdadero evangelio si usted le ha interesado este video por favor denme un like suscríbase a este canal y también comente abajo en la caja de comentarios si usted desea hágase miembro de este canal con 5 10 o 15 dólares al mes me va a poder ayudar a mí para seguir haciéndome de material y como también vea las notas del video donde está paypal y patreon para apoyar lo que yo hago acá también en las notas del video va a ver cómo poderme encontrar en el internet y cómo comunicarse conmigo en luisjubel.com ahí va a poder hay contacto y se puede comunicar conmigo una vez más denme un like suscríbase al canal comente y comparte este video que es muy necesario avisar acerca de este peligro del nuevo o neocalvinismo que hoy les bendiga y hasta la próxima 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 y hasta la próxima